Bueno, así como verán, estoy acá en un pueblito francés, Hunsback se llama, o Hunsback, no sé si la hecha la pronuncia o no, comiéndome un camembert, comiendo un pancito, un bastoncito de queso, y se me atoró un poco, así que vamos a bajarlo con una Schweppes Virgin Mojito. Virgin debe ser seguramente porque no tiene alcohol, así que va a ser un mojito desilusionante, pero, pero, si tiene justo mojito, que es lo que promete, esperemos que esté bueno. Bueno, obviamente como estoy al lado de una iglesia protestante, protestaré si no me dejan eructar, más bien, no voy a eructar, voy a cuidarme un poquito de eso, porque las formas, ustedes saben que las formas hay que cuidarlas, pero, huele a mojito, bastante bien, les diré. Me aviso que estoy abajo con castaño y me está cagando castañazos el castaño, y esto está muy bueno, ¿eh? Perdón, tuve que hacerlo así porque me protesta la iglesia así, ¿no? Bastante bueno, le echás un chorrito de cualquier bebida alcohólica a esto, y queda muy bueno, muy buena idea de Schweppes. La verdad que deberían ser más internacional porque nosotros no tenemos de esto. Y al fin encuentro una que me gusta, por favor, era algo que ya no encontraba más. Bueno, encontré si, si, Schweppes Mojito, Virgin Mojito, Mojito Virgen, Mojito de los Maricones, Mojito que no tiene alcohol, pero que si se esconden en una petaca, se lo pueden echar y... Uy, Dios, estoy echándome eructos en un plak en el pueblito este. No se ríe a cámara, por favor, controle esos impulsos. Yo sé que no es muy cristiano, pero esto tampoco es muy cristiano, porque son protestantes, y los protestantes eructan en la iglesia mientras rezan, ¿no? De hecho, toman mojitos mientras dice el Padre Nuestro, porque son protestantes, obviamente. Bueno, este fue la Schweppes Virgin Mojito, se las recomiendo, tiene gusto a Mojito, verdaderamente tiene esa mentita, el, el, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, porque no es menta la que usan realmente los cubanos, es otra planta, pero muy bien, muy bien, muy bien logrado, así que se los recomiendo. ¡Gracias!